Buenas compañeros, soy Jordi Ferrer de App Informática Ibiza y hoy vengo a enseñaros 5 programas para testear tu PC Primero, HD Regenerator HD Regenerator es un programa desarrollado para diagnosticar y reparar los sectores defectuosos de nuestro disco duro Esta herramienta es capaz de escanear la superficie de nuestro HDD en busca de sectores defectuosos y recuperar datos del mismo Segundo, MemTest Plus Su finalidad es pasar una prueba de estrés a la memoria RAM del ordenador para encontrar errores de los módulos propiamente dichos 3. FURMARK FURMARK Se usa esencialmente para probar el consumo de energía de las tarjetas gráficas y para realizar otras pruebas de rendimiento y estabilidad 4. Primero, 95 Es un programa de cálculo que básicamente pone a prueba nuestro procesador realizándolo cálculos complejos durante un tiempo determinado 5. AIDA64 AIDA64 sirve para monitorizar recursos de nuestro dispositivo así como para realizar algunas pruebas de rendimiento Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, dadle like Y os espero en el próximo vídeo